Gracias por ver el video. 10 watts de potencia. Soy 101.7, capital mundial de la salsa. Desde el Boulevard Ruiz Cortines, Plaza Vela, local 411 cuarto piso, Boca del Río, Veracruz, México. Una emisora de Grupo Radio Digital. Teléfono en cabina, 931 1080. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes sean bienvenidos a este su noticiero La Cotorra. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo el estado de Veracruz. Desde las instalaciones de Grupo Radio Veracruz, aquí en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la ciudad de Veracruz. Hoy es 9 de mayo, mañana día de la sagrada, mañana día de la jefa de jefas, mañana, mande, mañana a la madre. Mañana a la madre todos y vámonos a festejar. Hay que llevar, no le vayan a llevar una escoba, no le vayan a llevar un trapeador o el clásico que llega con la licuadora. Llévenla a comer, llévenla a cenar, háganle este día especial. Si usted toma, deje de tomar, dele ese regalo, mamá, ya no voy a tomar. Si usted se droga, mamá, ya no me voy a drogar. Si usted le pega a la mujer, mamá, mi regalo es que ya no le voy a pegar a la señora. Si su regalo es, si su, si usted tiene algo que la dañe a su mamá, que le quite el sueño, cambie. Y es el mejor regalo que usted le puede dar a una madre. Y se lo digo yo, por experiencia. Este es un resumen de noticias. Ya hay afectaciones por la sequía en la zona serrana costeña y vaya que está haciendo calor. Agarraron a un presunto asesino en Martínez de la Torre. Atropellado en María de la Torre está muy grave. Hace de las suyas tránsito del estado en el municipio de Nautla. Vaya gordito se pasó de lanza. Niño muere ahogado. Se fue el peje y la obra se paró. Taxistas ya se quejan sobre la carretera Martínez de la Torre, San Rafael. Asesinan. Lamentable esta noticia. Asesinan a otra periodista en Veracruz. Esta y otras noticias más. Después de un corte comercial. Yo soy José Prigadá. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a todas aquellas personas que me hacen el favor de verme y escucharme por Grupo Radio Digital. En todos los estados. En los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y por supuesto aquí en el estado de Veracruz. Gracias a aquellos que me hacen el favor de verme por los diferentes estaciones de cable en los 22 municipios. 22 municipios a los que estamos llegando en este momento. Lamentable la noticia que le voy a dar. Asesinan. Ejecutan a una periodista en Veracruz. Desconocidos ejecutaron de varios balazos a conocida reportera de la zona sur de Veracruz. El suceso mortal ocurrió en la esquina de las calles Madero de la colonia Cerro Alto, casi frente al Oxxo, en Cozolacaque. La comunicadora fallecida fue identificada con el nombre de Yesenia Mollinero Falconi, reportera de información general, el cual tenía un portal de intender de nombre El Veraz. El lugar arribaron de autoridades policíacas quienes acordonaron la escena del crimen. Posteriormente, el cuerpo fue levantado y llevado al seméfo de la ciudad para la necropsia de ley. La ejecución se da casi a la par de una marcha que realizaron reporteros de Orizaba por los reporteros asesinados en la zona. Yesenia sería la décima periodista asesinada en México durante 2022. Información para www.ayoracruz.com.televisión. En Martínez de la Torre, esta idea que tuvieron las autoridades en Martínez de la Torre está de lujo, está de 10, y yo invito a las personas a que vayan a visitar el nuevo tianguis sobre ruedas. Comerciantes instalados en las instalaciones de la Expo señalaron que esto podría ser el comienzo de una nueva plaza comercial gigante, que atraiga pequeños y grandes empresarios de otros estados a vender por mayoreo y así reactivar la economía comercial. Juan Manuel Hinojosa Gascona afirmó que esta zona está más que perfecta para que nazca un nuevo mercado sobre ruedas regional, que no solo atraiga a consumidores del municipio de Martínez de la Torre, sino también de Tlapacoyan, Misantla, San Rafael, San José Acateno y Axala. Cartina Camacho Leal dijo que para ser el primer domingo de plaza en este lugar todo salió muy bien, que hay que acomodar algunas cosas como, por ejemplo, acondicionar unos buenos baños, un estacionamiento y mejorar la seguridad tanto vial como policiaca. Destacó que no estaría mal que el gobierno municipal concesione estos servicios públicos a empresarios de la región con la única finalidad de que se dé un mejor servicio. Con información de Edith Pacheco para www.yveracruz.com.televisión Pues en Martínez de la Torre los cítricultores les está yendo pero muy, pero muy, pero muy mal. No llueve y no hay autoridad que se acerque a ellos para ayudarlos. Productores de cítricos del municipio de Martínez de la Torre aseguran que ya hay pérdidas por la sequía que se está presentando en esta región, en la cual desde hace tres meses no llueve. David Capistrán, elegido La Posa, afirmó que ya hay parcelas donde ya se perdieron por lo menos el 5% de sus árboles frutales por la sequía y la cifra podría aumentar considerablemente antes de que finalice este mes si no llueve. Aclaró el entrevistado que hasta el momento ninguna autoridad federal o estatal se ha acercado a los pequeños parcelarios para ver de qué manera los van a ayudar para regar sus huertas. Lamentó el comentario que hizo una diputada local de Morena, quien dijo que los cítricultores no tienen nada de qué quejarse, si de todas maneras cuando pasa esto se les ayuda por parte del gobierno federal, a sabiendas que a lo que mandan las dependencias en el 70% de las ocasiones no llega a los afectados y si lo reciben apenas y les alcanza ese dinero para comer un mes. El declarante explicó que la única solución que hay para esto es ir pensando desde ahora en sistemas de riego, los cuales han sido solicitados el gobierno federal desde hace varios años y nadie hace caso. Con información de Edith Pacheco para www.ayoracruz.com.tv Pues sí, así están las cosas, muy lamentables, muy lamentable esta situación, lo que está pasando no solo en Martínez de la Torre. El día de ayer viajábamos a Teixitlán, Puebla, y es triste ver tantas huertas con pérdidas irreparables en sus árboles, en sus plantíos, al igual que para Mizantla y Atzalan, es lamentable, y no hay ninguna autoridad, una sola que se acerque a los productores para ver de qué manera los van a ayudar. Aquellos que tienen dinero, el recurso, pues andan comprando manguera, andan viendo de qué manera pues recuperar sus huertas, pero los que no, pues nada más les queda, ahora sí, como el chinito, se quedan solamente milando. En otras noticias, se fue el presidente, el cabecita del Godón, y le pararon a la obra. Con su modalidad de taxis en el municipio de San Rafael, piden al titular de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ponga a trabajar para que se termine de rehabilitar el tramo carretero Progreso San Manuel en la capital mundial de Limón Persa, el cual está totalmente destrozado. Serapio Durán Clemente, permisionario del transporte público, dijo que no se explica por qué la empresa que contrató la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dejó de trabajar desde hace un mes, que solo esperó que viniera el presidente de la República a paso largo para parar su maquinaria. Dijo que urge que este tramo federal sea rehabilitado, ya que para ellos representa pérdidas económicas, dado que para avanzar 5 kilómetros lo tienen que hacer a vuelta de rueda por más de 30 minutos. Además, demandó que ya hay partes donde esta carretera que fue rehabilitada en el tramo aunque usted no lo crea, que llevan rehabilitados esta empresa particular que contrató la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ya presenta daños, ya presenta algunas fracturas en esta cinta asfáltica, por lo que sería conveniente que esta empresa, pues, o diga si le están pagando muy poco para que haga un mal trabajo o, en realidad, pues, están robando el dinero. En otras noticias, comerciantes del centro de la ciudad de Martínez de la Torre piden al director de Vialidad y al de Comercio hagan esta chamba. Comerciantes del primer cuadro de la ciudad de Martínez de la Torre piden a las autoridades municipales hagan un reordenamiento vial que permita que sus clientes tengan espacio donde acomodar sus automóviles para hacer sus compras. Señalan que es lamentable ver que en horas picos hay operadores de camiones de empresas como Alvizar que están descargando sobre la calle Hidalgo. Nathanael Cano Zapata dijo que urge que tanto el director de Comercio como el de Vialidad giren oficios a estas empresas para que hagan maniobras de carga y descarga antes de las 8 de la mañana o después de las 8 de la noche, esto con la finalidad de permitir que sus clientes tengan un espacio donde dejar su carro en lo que hacen sus compras. Pilar Blanco Campos destacó que hay calles y avenidas que se llenan de camiones repartidores de refresco, gas, carnes, muebles y abarrotes desde las 7 de la mañana, por lo que urge acciones para evitar esto, ya que sus consumidores prefieren irse a otro lugar a hacer sus compras donde no se les cobra estacionamiento. Con información de Edith Pacheco para www.iberacruz.com.tv No se puede uno estacionar en Martínez de la Torre, los dueños son los grandes empresarios. Ahí están los de Alvizar, ahí están los del Super 2000, ahí están los de, ¿cómo se llaman estos? Los de Letra, ahí están los de Coppel, todo mundo sepa, los del gas, los de la Coca-Cola, los de la Corona, ahí están. Ah, de veras en Superneto, oiga, ese de Superneto, ya se creen dueños de la calle, la calle es de todos, cuando usted ve a un diablito, no le tenga miedo al que lo puso, bájese y quíteselo, no es uno prepotente, pero la calle es de todos, todos, de todos, absolutamente de todos. localizan un cadáver en unos cañales de Tomatlán. ...asentados en las inmediaciones de la localidad de La Cuesta, fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida. De acuerdo al reporte policial, el cuerpo del hombre fue hallado por lugareños, a un costado de la carretera estatal Tomatlán-Tecama, mismos que reportaron el hallazgo a las autoridades. Al lugar, acudieron paramédicos de protección civil, así como oficiales de la Policía Municipal y Ministerial, así como personal de la Fiscalía, quienes tomaron conocimiento y efectuaron el levantamiento del cuerpo. Información para www.aiveracruz.com. 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 ... Porque nosotros te acompañamos en los momentos difíciles y sabemos qué hacer, Funeraria Rodríguez Cruz te brinda el servicio de traslados a cualquier parte del Estado, el país y el extranjero, trámites oficiales y todo para tu servicio. No te preocupes, solo llámanos y nosotros resolvemos todo sobre el funeral. Estamos en Martínez de la Torre y Nautla. Funerales Rodríguez Cruz. Escucha Bella Música 90.9 FM Gracias a todas aquellas personas. Juan Álvarez, te estamos viendo en Casitas de la Cruz. Don Juan, un gusto saludarte. Don Chemo, Chemo Ramos, Anselmo Ramos, Chemo Ramos, un gusto saludarte. Te vemos y te escuchamos aquí en Casitas Veracruz. Gracias, amigo. Armando Lara Salas nos está viendo en Gutiérrez Zamora. Un gusto saludarte también a mi amigo Javier Lara de Cuir, que me está viendo en Gutiérrez Zamora. Doña Vale García, te estamos viendo en las bajadas aquí en la ciudad y puerto de Veracruz. Este Pablo Gustavo Contreras, te saludamos desde aquí, desde Boca del Río. Te venimos escuchando. Gracias, amigo. Un gusto saludarte. David Parra, David Parra, un gusto saludarte. David Parra, hasta Alvarado Veracruz, un gusto saludarte. Toño Juárez, un gusto saludarte. Martínez de la Torre, gracias. Héctor Hernández, un gusto saludarte. En Catemaco, Veracruz. Héctor, un gusto saludarte a mis amigos que me escuchan en Catemaco, Veracruz. Gracias, Fernando Tomi, un gusto saludarte. Fernando, estamos, te escuchamos en Atopan, Veracruz. Gracias a Rosela Aguilar. Te escuchamos aquí por la radio, aquí en La Defensa, municipio de Alto Lucero. A mis amigos de La Reforma, de La Reforma, La Reforma, municipio de Alto Lucero. Este, Palafos, Palafos, un gusto saludarte. Gracias, gracias, gracias. Un gusto saludarte que me escucha allá en Vega de la Torre. Le voy a contar esta historia. Un oficial de tránsito del estado del municipio de, bueno, trabaja para el gobierno del estado. Está, este, apostado en Nautla. Mire qué porquerías hace. Un fuerte accidente se presentó en la carretera vecinal Martinica a Alberto Tejeda del municipio de Nautla, donde no notificaron lesionado a algunos, solo daños materiales. Y el traslado de unidades por parte de la grúa se dio a sus respectivos domicilios, ya que sí lo determinó el oficial de tránsito del estado que atendió al precance. Testigos de la zona explican que Ignacio Callejas Aguilera, de 44 años de edad, de oficio campesino y con domicilio en la comunidad de Adalberto Tejeda, manejaba presuntamente en estado de tílico un carro rojo cabalier modelo 98 y con placas de circulación YJV 6830, cuando chocó de frente contra la otra unidad. Eugenio Callejas Morgado, de 51 años, con domicilio, también en la comunidad de Adalberto Tejeda tripulaba un carro suro color blanco modelo 2010 con placas de circulación YBS 37-4A, el cual sufrió graves daños. Gavino Huesca Hernández lamentó que el oficial de tránsito haya ordenado que los automóviles y sus tripulantes se fueran a sus casas, cuando se tenía que poner todo a disposición de las autoridades ministeriales, ya que el conductor del cabalier rojo iba manejando borracho. Con información de Nacho Romero para www.ayoracruz.com.televisión. Pues dicen que el oficial de tránsito hasta en calzones llegó este ingeniero. Ahí va, sí, llegó hasta en calzones este oficial de tránsito, el gordo, así lo conocen en Nautla, el gordo. Ahí anda bien campante, por cierto, le debe a todo mundo. Tiene muchas deudas, el gordo. En otras noticias quiero darle a conocer que por la inseguridad cierran compras de limón y de cítricos, de naranja, en Martínez de la Torre. La inseguridad en la báscula de San Manuel y en otras centrales de abastos, compradores de cítricos que provienen de los estados de Jalisco Guerrero, Estado de México y Ciudad de México, han decidido quitar sus compras para instalarlas en otros municipios del estado de Veracruz o de Tabasco. Guillermina López Garduño dijo que ya es imposible trabajar en esta zona ante la ola de extorsiones que sufren sus compradores, por lo que ha decidido quitar su compra de limón y mejor instalarla en el estado de Tabasco. Horacio Cruz Montero destacó que ya no pueden más y que su compra de naranja ha decidido quitarla de Martínez de la Torre para ponerla en el municipio de Álamo, donde las autoridades les garantizan seguridad. Dijo que Martínez de la Torre es una muy buena plaza, pero que lamentablemente están manos de los delincuentes quienes quieren una cuota mensual de más de 50 mil pesos para evitar que los asesinen a ellos o a sus trabajadores. Con información de Nacho Romero para www.airacruz.com.tv Esta es lamentable, pero es una gran verdad de lo que pasa en Martínez de la Torre. Pones un negocio y ya no falta... ¿Mande? Sí, ya valió madres. Ahí te caen. Te piden tu lana y si no, pues te pegan un calambre. Lamentable. Tras una persecución ciudadana, detienen a un asaltante en Acayucan. Un asaltante de la construcción fue asaltado en su oficina, valientemente persiguió a los delincuentes y logró someter a uno de ellos con apoyo de un repartidor de tortillas en el municipio de Acayucan. El asalto ocurrió pasadas las 17.00 horas en una constructora ubicada cerca de la terminal de autobuses de la cabecera municipal. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta que portaban armas de fuego tocaron la puerta de la constructora y señalaron que llevaban un regalo. Los trabajadores, al abrir, fueron amagados y les cortaron caturcho en la cara. Los delincuentes huyeron a bordo de la motociclista tras obtener el dinero en efectivo y el dueño de la constructora lo siguió en su automóvil hasta que logró que perdieran el control y cayeran al suelo. Ahí se inició una persecución a pie. Gracias a un tortillero que atropelló con la motociclista al delincuente, se logró su detención. Lograron someterlo y entregarlo a elementos de la Guardia Nacional. La detención se registró sobre la calle La Rosa de la Colonia Francisco Villa. El otro delincuente logró darse a la fuga y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública implementaron un operativo en la Colonia Malinche, pero no lograron detenerlo. El sujeto detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que se resuelva su situación jurídica. Información para www.ayveracruz.com.tv Rescata a cuatro personas secuestradas. Las víctimas de secuestro virtual fueron rescatadas del interior de un hotel de Iztacoquitlán por personal de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal. El operativo de búsqueda se dio luego de un reporte anónimo de personas trabajadoras que habían sido privadas de su libertad, por medio del cual los efectivos pudieron dar con la ubicación de las personas, informaron las autoridades por medio de un comunicado. Las personas estaban encerradas en una de las habitaciones, al recibir indicaciones de permanecer ahí amenazados vía llamadas telefónicas por parte de integrantes de un grupo delictivo, quienes supuestamente negociaban con las familias de la víctima para liberarlos. Finalmente, dando seguimiento al protocolo, las cuatro víctimas fueron trasladadas con las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. Información para www.ayveracruz.com.tv Esta noticia es lamentable, muy lamentable. Sufrió un accidente, quedó prensado y murió en el hospital en Minatitlán. Después, dejó de existir en una clínica de la ciudad un conductor de un automóvil que colisionó para después quedar prensado y malherido dentro del auto Volkswagen Pointer modelo atrasado. Aunque desde un principio rescatistas hicieron lo humanamente posible junto al área médica por librar de la muerte al operador del auto, todo intento fue en vano, al confirmarse el deceso de quien fue identificado en la misma escena como Flavio Hernández, de 30 años aproximadamente. El choque se dio la tarde del fin de semana en el camino conocido Chinameca-Chacalapa, lugar al que llegaron las unidades de emergencia que tras varios minutos lograron sustraer de entre los fierros retorcidos el paciente vecino de este mismo lugar para proceder su traslado a Minatitlán. Las graves heridas y golpes internos rebasaron los cuidados y tratamientos al que fue sometido, por lo que requirió la intervención de autoridades ministeriales que tomaron conocimiento del caso. Información para www.ayoracruz.com.tv Pues aunque usted no lo crea, mire, el PEG dice que no es cierto, que hay mucha seguridad en todo el país. La cotorra, el perico, bueno, no la cotorra yo, sí, la guacamaya, la guacamaya, el gobernador, la guacamayota, pues ya ve, la guacamayota porque repite todo lo que dice el cacas. Entonces él también dice que no, mucha seguridad en Veracruz. Mire usted, siguen apareciendo cuerpos putrefactos en las autopistas. Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado la tarde de este domingo sobre la autopista Cozolacaque, Nuevo Teapa, a la altura del puente Zaragoza. Personal ministerial y preventivo acudió a la cena luego del llamado anónimo que alertaba sobre la presencia de los restos humanos. Allí se constató la presencia del cuerpo que vestía playera tipo polo con color verde y pantalón de mezclilla azul. El cadáver fue ingresado en calidad y no identificado al Servicio Médico Forense CEMEFO, presumiéndose que todo se derivó a un homicidio. Al cierre de la edición, se espera que algún familiar reclamara los restos del que se piensa. Fue abandonado desde hace más de 10 días. Información para www.ayoracruz.com.televisión. Habitantes de la zona de maltrata armaron su combo para el fin de semana tras la volcadura de dos camionetas, unos con cerdos en pie y otros con cerveza, cuando circulaban sobre la autopista 150D. El primer incidente se registró en el kilómetro 261 más 900 de la autopista Puebla-Veracruz, tramo Orizaba-Ciudad Mendoza, donde una caja seca con cartones de cerveza se desenganchó y terminó varada a media autopista. De inmediato, habitantes de la zona acudieron para forzar las cerraduras y comenzaron a sacar toda la mercancía y en cuestión de minutos la vaciaron sin que autoridades pudieran hacer algo para impedirlo. Minutos después, pero en el kilómetro 242, un camión de carga que transportaba cerdos en pie se salió de la carretera quedando varado entre unos montículos de tierra. De inmediato, los vecinos acudieron para llevarse a los animales que aún estaban con vida. Oficiales de la Guardia Nacional se encargarían de tomar conocimiento en ambos accidentes para proceder conforme a la ley. Información para www.ayoracruz.com.televisión Ingeniero, es de que no es de... Es como tú, a ti te nace abrir la caja, o sea, en vez de ayudar a la persona que está lesionada, pero ¿sabes por qué lo haces, ingeniero? Porque no está tipificado como delito grave. Las aseguradoras vivimos en el México donde no hay ley, donde no existe la ley. ¿Y por qué? Porque los policías, ¿qué van a hacer? Imagínate, se estrella un camión en Vega de la Torre, nada más tienen seis policías y se arriman cien personas, pues nada más se quedan mirando. hasta la patrulla hecha chelas, azúcar, hasta un puerco. Y mira que yo conozco a gente que echa hasta una vaca en unos carros. Ahí en Martínez de la Torre. Bueno, esa es otra historia. Lamentable y fuerte la noticia que le voy a dar. murió quemado en su casa. La tarde de este domingo se registró la muerte de un hombre presuntamente discapacitado luego de que se incendiara su vivienda en el municipio de Manlio Fabio Altamirano Veracruz. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Mataloma donde según testigos la casa ardió en llamas y fueron los mismos vecinos quienes combatieron las llamas a cubetazos pero no pudieron hacer nada para rescatar a la persona discapacitada quien quedó atrapado. Elementos de la policía municipal tomaron conocimiento de los hechos mientras que agentes de la Fiscalía del Estado realizaron las indagatorias del caso y el levantamiento del cuerpo con personal del servicio médico forense. Información para www.ayveracruz.com televisión Si me están escuchando si no me están escuchando dime yo me voy si yo ya me voy por cierto no vaya usted a comprarle unas rosas mire el mejor regalo que le puede usted dar a la jefa yo insisto en esto regálele una buena noticia si usted toma dígale mamá ya no voy a tomar si usted fuma dígale mamá ya no voy a fumar si usted le pega a la mujer mamá ya no le voy a pegar a su nuera si usted dele una buena noticia a la jefa si no se baña usted aquí como el ingeniero que tarda hasta tres días bañese dele una buena noticia a la mamá mamá ya nos vamos de su casa porque muchos viven de cacharpas de gorrones en la casa agarraron a dos agarraron a dos con crico y con armas dos sujetos fueron detenidos al encontrarles en su poder 30 dosis de cristal y arma de fuego en el municipio de cuatzacoalcos elementos de la secretaría de seguridad pública intervinieron a luis angelene y edgar urielene alias y el chaparrito quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial la intervención se registró sobre la calle tuxtran de la colonia progreso y paz luego de que los presuntos señalados intentaran escapar a la presencia policial al ser sometidos a una inspección les hallaron 30 dosis de cristal un cuchillo y una réplica de arma de fuego tipo subfusil las dos personas detenidas lo asegurado quedó a disposición entre la unidad integral de procuración de justicia así como los detenidos quienes según reportes policíacos cuentan con antecedentes de captura por alterar el orden en la vía pública información para www.ayoracruz.com televisión saludo a mi amigo Quique Bonilla Quique Bonilla allá en Martínez de la Torre un gusto a Manolo Varela Valera Valera es Valera verdad Manolo Valera un gusto saludarte también allá en Martínez de la Torre a mi amigo acabo de ver a Javier de la Torre Javier de la Torre hijo de Chuy de la Torre que por cierto estamos en negociaciones para llevar un buen rodeo por ahí en algún municipio un saludo hermano quiero darle a conocer lamentable también esta noticia asaltan y golpean a una mujer en Boca del Río a través de las redes sociales circulan diversas publicaciones solicitando la colaboración de la población para dar con el paradero de los familiares de una mujer de nombre Vanessa N fue localizada a las afueras de un establecimiento de Loxo ubicado en la casada Juan Pablo II y Cristóbal de Ollit en el municipio de Boca del Río de acuerdo con algunos usuarios la mujer fue asaltada y golpeada por sujetos desconocidos quienes la dejaron tirada en la calle algunas personas que transitaban por la calle la auxiliaron y pidieron el apoyo de los cuerpos de emergencia y posteriormente fue trasladada al hospital regional de Veracruz información para www.veracruz.com televisión por cierto un saludo a la doctora Elena Escalante Hucha a la doctora Elena Escalante Hucha y a mi amigo a mi brother y a mi primo porque somos primos este Juan Pablo Manterola Ramagnoli un gusto saludarlos y a mi tía doña Adelaida Ramagnoli viuda de Manterola que pues este fin de semana las saludé allá en Tutibazar donde pues vaya vaya a Tutibazar a hacer sus compras este fin de semana si es que se instalan hay que estar pendiente voy a ver si se instalan para que vaya a hacer usted unas muy buenas compras compras no aparece no aparece Pascasio familiares y amigos de Pascasio Landero Rivera piden a todas las personas en los municipios de Tlapacoyan Martínez de la Torre Ayotosco Temapulco y Huitamalco que si saben algo de esta persona de 66 años de edad lo hagan saber al número de celular 231-105-8061 dicen que sus familiares que no saben nada de Pascasio desde hace varias horas por lo que ya estén preocupados por su integridad física hasta el momento no se sabe si interpondrán una denuncia de manera formal para que autoridades policíacas ayuden en la localización de esta persona por el momento sus seres amados no han querido decir si el desaparecido padece de alguna enfermedad o si tiene problemas con alguien con información de Nacho Romero para www.ayoracruz.com televisión que agarraron a un asesino en Martínez de la Torre la tarde de este domingo detectives de la policía ministerial presentaron al juez de control al sujeto que dijo llamarse Francisco N el Paco o el Orejas ya que es acusado presuntamente de darle muerte al joven Jair de tan solo 17 años de edad la tarde noche del día viernes en la colonia La Esperanza de la ciudad de Martínez de la Torre hay que dar a conocer que la víctima fue localizado sin vida el día viernes por vecinos de la colonia La Esperanza los cuales al ver el cuerpo de un hombre tirado en un potrero llamaron de inmediato al número de emergencias 911 llegando al lugar de los hechos paramédicos de la Cruz Roja quienes vieron que la persona estaba sin vida y con varios disparos en el cuerpo después de varias investigaciones los detectives de la policía ministerial presumen que Paco lo asesinó ya que tenía varios problemas con la familia ahora todo este asunto está en manos del juez de control quien tendrá que valorar las pruebas que presentan los detectives de la policía ministerial y saber a ciencia cierta si el presentado es culpable o se trata de un chivo expiatorio con información de Nacho Romero para www.ayoracruz.com televisión Manuel está grave accidentado en María de la Torre Manuel X está grave en el hospital de Martínez de la Torre ya que se estrelló contra una camioneta en la comunidad de María de la Torre cuando viajaban su motocicleta los hechos se registraron frente a la empresa Gas 1 que está en el tramo carretero Martínez de la Torre San Rafael personas presentan heridas muy graves en diferentes partes del cuerpo así como también lesiones que ponen en riesgo su vida por lo que socorristas de la Cruz Roja lo han calificado como un código rojo lamentablemente en el hospital de Martínez de la Torre no hay este tipo de temas y mucho menos con el equipo necesario para salvarle la vida con información de Nacho Romero para www.ayoracruz.com televisión algo pasa algo está pasando y la guardia nacional sector caminos y hay que respetar a los motociclistas tenemos los mismos derechos aquellos que conducimos motos unidades dos ruedas pero desafortunadamente vivimos en un donde las autoridades se dedican a robar a extorsionar son unos hijos de su porque ven a un motos ven un camión que va rebasando mal a un motociclista y no le dicen nada usted señor motociclista este esté pendiente porque vamos a formar un grupo de motociclistas que vamos a tomar acciones este graves en contra del gobierno y si es posible vamos a bloquear carreteras y esos bloqueos los voy a encabezar yo lo digo abiertamente para que las autoridades tomen cartas en el asunto porque todos los días hay un motociclista o muerto o herido en el estado de Veracruz por un irresponsable automovilista esta información que le voy a dar es de las que no nos gusta un niño pierde la vida ahogado un menor de tan solo 12 años de edad pareció ahogado este domingo por la tarde cuando nadaba con otros niños en el arroyo agua dulce como ocurre en estos casos los cuerpos de auxilio nada pudieron hacer por rescatar al menor mientras que familiares se unieron a la búsqueda alrededor de las 16.00 horas luego de que se reportara que el niño entró a una poza y ya no salió el deceso ocurrió cerca del puente cancino maría de la colonia petrolera fue hasta tres horas después de que desapareció que el cuerpo emergió y fue localizado por la afligida familia el cuerpecito de quien en vida se llamó david dene permaneció a un lado de la afluente a la espera de la llegada de los servicios periciales de la fg información para www.ayaracruz punto com televisión a mi amigo marcia rodí secretario del ayuntamiento de nautla saludos a rocio nieda de vega de la torre saludos a ángel tapia te escucho en jalapa gracias arturo méndez qué tal buenas noches saludos bendiciones desde acá desde vega de la torre lino villegas un gusto saludarte lino que nos escucha en el municipio de la antigua veracruz nos está escuchando en ciudad cardel a través de la radio gracias también a mi amiga ceci irisón en san rafael david lendeche que me hizo el favor de saludarme en san rafael veracruz gracias gracias a todas aquellas personas que nos escriben a través de todas las redes sociales muchas pero muchas gracias nos vemos nos escuchamos de veras antes de despedirme a todas las jefas a todas las mamás en especial a la mía a la mía a mis hermanas este a mi madre mi madre que me ha dado mucho y le he pagado muy mal a mi madre porque a veces no tenemos el tiempo suficiente según para dedicárselo a mi esposa que me dio me ha dado dos hijas muy hermosas y a a la mamá de mis cuatro hijos felicidades muchas pero muchas felicidades a todas ellas que dios me las bendiga y me las cuide siempre muy buenas noches chau porque con nosotros sentirás el verdadero sabor de la gastronomía ve el restaurante La Ostra nos encontramos en el boulevard Rafael Martínez en la torre al lado de Bodega Urrera y en la carretera federal 129 Amozoc Nautla en Cañizo de 8 de la mañana a 8 de la tarde pregunta por nuestros grandes paquetes también visítanos en Bizantla en nuestro gran balneario La Ostra restaurante La Ostra un sabor diferente escuchas bella música 90.9 FM la Ostra la Ostra la Ostra la Ostra la Ostra Gracias por ver el video.